¿Qué es el tangamandapio? No sé porque de pronto no lo conozco ¿Dónde está su uniforme de cartillo? Aquí lo traigo en mi maleta Pero como supondrás no me iba a poner de uniforme En mis vacaciones allá en Tandamandapio Tandamandapio es mi pueblo natal Un hermoso pueblecito con carepus los ha revolado.